Paso a paso sobre el techo del vagón. Así rescatan a los pasajeros, tras uno de los peores accidentes de tren de las últimas décadas en Taiwán. De repente caí al suelo, desde mi asiento. Me golpeé la cabeza y vi que estaba sangrando. El tren, en el que viajaban más de 400 personas, descarriló en un túnel, después de estrellarse contra un camión de una obra cercana que había invadido las vías. El choque produjo daños y destrozos en toda la formación. El conductor del tren murió. Los rescatistas trabajaron durante horas para sacar a los pasajeros atrapados. Algunas de las víctimas fueron trasladadas rápidamente al hospital. Había pasajeros atrapados bajo los asientos y otros quedaron encima de estos. Quienes quedaron debajo, por la presión, perdieron la conciencia. El siniestro se produjo al inicio de un fin de semana largo en el que carreteras y trenes suelen estar colmados. Las circunstancias exactas del accidente aún están siendo investigadas.